Hola, soy Dolly Gómez. Todas las navidades nos preguntan cómo preparamos el tradicional sabor que compartís en tu mesa cada año. Nuestro secreto es el amor, la dedicación y la dulzura con los que nuestros apasionados reposteros preparan los productos de manera artesanal, con el mismo cariño con el que preparo postres para mi familia desde hace más de 40 años. ¡Celebremos juntos una deliciosa Navidad!